Música 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 Los frífes a las jornadas Que no vi mi plan Solo desvelar Me confere sin un lugar Que no es desvelar Ya lo quieres usar Valles como el Barrabás Abriendo la piedra Se lavan las manos Como pocos y a un minato No los payasos del vol No los payasos del vol No los hay que respiro De ríos de decodaria No los hay que respiro De ríos de decodaria Gracias por ver el video. 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 Gracias.